El tiempo transita despacio en mi mente Pensando en que hubiera sido diferente No sé si tuviera la oportunidad De probarte mi fidelidad Permíteme demostrar el gran amor que existe en mí Cerca de ti, cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de ti, cerca de mí Amanecer, cerca de ti Es donde quiero estar Que lejos vas, estrella fugaz ¿Cómo llegar donde tú estás? Eres brisa de amor que me impulsa a volar Comienzo a soñar que voy a llegar A conquistar tu piel Y aprenderé a caminar Cerca de ti, cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de ti, cerca de mí Amanecer, cerca de mí Es donde quiero estar Regresaste aquí, mi amor No te vayas por favor Esperé por ti Esperé por ti ¿Qué no haría otra vez Por tenerte frente a mí Y saber que estaré? Y saber que estaré hasta el fin Cerca de ti 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 Cerca de mí Tu corazón Y mi pasión Cerca de ti Cerca de mí Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Es donde quiero estar Cerca de ti Es donde quiero estar Cerca de ti 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 Cerca de ti